...se ordenó la partida, la yegua on time sale con Jelly Knot a pelear por el primer lugar, está dominando ligeramente Jelly Knot a on time, en el tercero corre Sirenaica, en el cuarto anda Gata Roja y en el quinto se quedó la yegua negra Gija. On time peleando con Jelly Knot en el clásico hipódromo La Rinconada, temporada oficial de 1980, la yegua on time domina por la parte central de la pista en 23 tres quintos, los primeros 400 metros, Jelly Knot conserva el segundo a medio cuerpo en el tercero Sirenaica, cuarta Gata Roja y quinta negra Gija, está dominando on time en el clásico hipódromo La Rinconada, de la temporada oficial de 1980, ahora ataca por dentro para el segundo puesto Gata Roja, mientras que Jelly Knot insiste en la lucha por la parte exterior de la pista, Jelly Knot por fuera, va ya contra la puntera on time, quedó en el tercero Gata Roja, Sirenaica en el cuarto Gata Roja, quinta negra Gija, está dominando Jelly Knot en 46-3 los 800, cuando giran la última curva, aunque on time insiste en la pelea, entran en la recta final, Jelly Knot adelante, queda on time en el segundo, viene para el tercer puesto avanzando la yegua negra Gija, pero se escapa Jelly Knot en la punta, en el clásico hipódromo La Rinconada de 1980, la yegua Jelly Knot con Tobar, la pupila del Musiú Siadie para todo el mundo, on time para el segundo puesto, 1-11-2 los 1200, les gana Jelly Knot, ganó Jelly Knot el clásico. La largada es bastante pareja con la excepción de Los Arangues, queda en el último lugar con Sweet Candy, sale Popo Catepel con Popuerazo a pelear por el primer lugar, ataca por fuera el ejemplar Jelly Knot y va al tercer puesto junto con el caballo In, luego está corriendo Sweet Candy con Paripé y se quedó ahora Los Arangues en el último lugar. Popo Catepel, el hijo de Lassington, está al frente, en el clásico José Antonio Páez, temporada oficial de 1980, en el segundo lugar están peleando Jelly Knot y Popuerazo, Paripé por dentro corre cuarto, en el quinto In, sexto Sweet Candy y sigue último Los Arangues. Popo Catepel adelante, en el clásico José Antonio Páez de 1980, la yegua Jelly Knot continúa en el segundo lugar, en el tercer puesto viene avanzando el caballo In, en el cuarto quedó Popuerazo, quinto Sweet Candy, Popo Catepel dominando, pero la yegua Jelly Knot se le viene encima, 45-3, los 800, Jelly Knot por fuera contra el caballo Popo Catepel, en el tercer puesto corre el ejemplar Sweet Candy, para el cuarto avanza Paripé y también trata de acercarse por dentro, pero en los finales el ejemplar Popuerazo, ya Jelly Knot pasó a dominar el clásico José Antonio Páez, Popo Catepel en el segundo, pero Jelly Knot, la hija de Never Bend, tiene el triunfo asegurado cuando faltan 150 metros, Jelly Knot la pupila del Museo Ciudadie para todo el mundo, no puede perder Jelly Knot, el clásico, los galopó Jelly Knot con Tabar, segundo Popo Catepel, tercero Paripé, cuarta las competidoras del clásico Prensa Nacional, temporada oficial de 1980, la yegua Untaim va a la punta, perseguida por Sirenaica, Jelly Knot por dentro, bien colocada en el tercero, cuarta Russian Hill, quinta y última la yegua digital, un tanto mañosa la yegua digital, se ha ido Untaim a la delantera, está dominando por un cuerpo a Sirenaica, esta a su vez mantiene un cuerpo de ventaja sobre Jelly Knot, en el cuarto lugar sigue la yegua Russian Hill y continúa última digital, 25 segundos exactos los primeros 400, y ya Jelly Knot desplaza por el centro de la pista, y va a colocarse en el segundo puesto, dejando a Sirenaica en el tercero, cuando van a la recta de enfrente, Untaim adelante con Jelly Knot en el segundo, en el tercero Sirenaica, en el cuarto Russian Hill, y en el quinto sigue la yegua digital, los primeros 800 en 50 segundos exactos, un tren bastante cómodo de carrera, y están peleando Untaim por dentro, Jelly Knot por fuera, en el clásico Prensa Nacional del año 1980, en el tercero continúa Sirenaica, en el cuarto Russian Hill, y última mantiene la yegua digital, Jelly Knot contra Untaim, y vuelve también Sirenaica a la pelea, los 1200 en 1'14, ya está dominando Jelly Knot, aunque insiste Untaim en la pelea, Sirenaica en el tercer puesto, viene Russian Hill para el cuarto lugar, dominando Jelly Knot, pero Sirenaica y la propia Untaim, insisten en la pelea, cuando están girando la última curva, entran ya en la recta final, Jelly Knot dominando el clásico, insiste Sirenaica para el segundo, y Untaim para el tercero, viene Russian Hill para el cuarto, pero Jelly Knot domina la situación, Russian Hill corre mucho por dentro, para el cuarto puesto, Jelly Knot sola en la punta, la mía en 1'39'3, Jelly Knot para todo el mundo, en el clásico Prensa Nacional, les gana fácilmente, Jelly Knot, el clásico, ganó Jelly Knot, segunda Russian Hill, tercera Untaim, cuarta Sirenaica, quinta y última Digital, competidores del clásico, Ministerio de Agricultura y Cría, partida, la alargada es bastante pareja, tratando de tomar la punta, el caballo Popuerazo con Jelly Knot, Sweet Candy y Paripe, se va Popuerazo a la delantera, Jelly Knot corre en el segundo lugar, por la parte interior, en el tercero anda Paripe, cuarto Sweet Candy, quinto corre el caballo In, luego Guarapiche, penúltimo, está quedándose el ejemplar, el trainercito, y último Chunival, en 24 segundos exactos, los primeros 400 metros, con Popuerazo adelante, en el clásico, Ministerio de Agricultura y Cría, de 1980, la yegua Jelly Knot, pelea el segundo, con Paripe, en el cuarto anda, bien colocado, el caballo In, en el quinto, Sweet Candy, luego Guarapiche, penúltimo, el trainercito, y ahora se queda Chunival, en el último lugar, 49 exactos, los 800, está Popuerazo dominando, aunque la yegua Jelly Knot, ataca por la parte interior, de la pista, y se coloca ahora, en el tercer puesto, detrás del ejemplar Paripe, que va segundo, en el cuarto, sigue Sweet Candy, en el quinto, el ejemplar, In, por la parte exterior, de la pista, está ahora, el jinete Tobar, levantando, y cambia su línea de carrera, para caer por fuera, cuando Paripe, pelea con, el caballo, eh, Popuerazo, y Jelly Knot, por fuera, pasa ya a dominar, el clásico, Ministerio de Agricultura, y cría, los 1200, en 1-13-1, Jelly Knot, está adelante, cuando giran ya, la última curva, y entran en la recta final, Jelly Knot, la campeona venezolana, está ganando, el clásico, Ministerio de Agricultura, y cría, de 1980, se escapa, en la punta, la hija de Never Bend, viene para el segundo puesto, el ejemplar Paripe, con Sweet Candy, pero Jelly Knot, tiene el triunfo, asegurado, no puede perder, Jelly Knot, el clásico, Ministerio de Agricultura, y cría, ganó Jelly Knot, segundo Paripe, tercero Sweet Candy, cuarto Inki, 1980, por favorita, la yegua Noani, compañera de Jelly Knot, viene a la punta, junto con el ejemplar Penki, Rossian Hill, se acomoda en el tercero, Jelly Knot, muy bien colocada, en el cuarto, junto con, la finojosa, y la hija de Roberto, Andorra, como siempre, ocupando, el último lugar, se viene ahora, el ejemplar, Noani, a pelear con Penki, Noani está dominando, pero Penki, insiste, por la parte exterior, de la pista, y pasan en 23, dos, los primeros, 400 metros, la yegua Rossian Hill, continúa en el tercero, Jelly Knot, en el cuarto, en el quinto, anda, el ejemplar, Andorra, y sigue ahora, la yegua, la finojosa, en el último puesto, un tren, bastante cómodo, de carrera, sin embargo, ya Tobar, mueve a Jelly Knot, y la campeona, pasa al tercero, en persecución, de Noani, su compañera de llave, y de Penki, que ocurre en el segundo lugar, así van, a la recta, de enfrente, Noani, dominando a Penki, Jelly Knot, en el tercero, los 1.200, en 1.13, Rossian Hill, quedó cuarta, Andorra, quinta, y sigue última, la yegua, la finojosa, Jelly Knot, por la parte exterior, de la pista, está pasando ya, a dominar, el clásico, general Joaquín Crespo, de la temporada oficial, de 1980, se va Jelly Knot, a la punta, quedó Noani, en el segundo, en el tercero, Penki, en el cuarto, anda Rossian Hill, seguidamente Andorra, y continúa la finojosa, en el último lugar, Jelly Knot, sola en la punta, en el clásico, general Joaquín Crespo, Noani, su compañera de llave, sigue segunda, la campeona Jelly Knot, pasó la milla, en 1.38, 2, y trae 5 cuerpos, de ventaja, sobre Noani, cuando están ya, entrando en la recta final, Jelly Knot, sola en la punta, en el Joaquín Crespo, de 1980, sigue, Noani, su compañera de llave, en el segundo puesto, viene avanzando, para el tercer lugar, Rossian Hill, para el cuarto, corre la yegua Andorra, y para el quinto, Pinky, Jelly Knot, sola en el clásico, los 2.000 metros, en 2.5, Jelly Knot, trae 5 cuerpos, sobre Noani, que insiste, para el segundo lugar, les gana Jelly Knot, muy fácilmente, el clásico, ganó Jelly Knot, segunda, Noani, clásico, República de Venezuela, partida, clásico, República de Venezuela, temporada oficial, de 1980, sale el caballo, In, con su compañero de llave, Paripé, ahora también, Jelly Knot, por fuera, y Sweet Candy, vienen a pelear, por el primer lugar, estado mirando, ligeramente, Paripé, el clásico, República de Venezuela, aunque Jelly Knot, apura el tren, por el centro, de la pista, y viene ya, la campeona, Jelly Knot, a ocupar, el primer puesto, junto con Paripé, en el tercer lugar, corre el caballo, Sweet Candy, en el cuarto, anda el ejemplar, In, y Eminente, como siempre, corre, en el último lugar, 24 segundos, dos quintos, los primeros, 400 metros, y Paripé, está adelante, en el clásico, República de Venezuela, de 1980, el caballo, Sweet Candy, corriendo en velocidad, y pegado a la baranda, va al segundo, Jelly Knot, queda en el tercero, muy bien colocada, en el cuarto, anda el ejemplar, In, y en el último puesto, corre Eminente, bastante lejos, van así, a la recta, de enfrente, y Sweet Candy, está peleando, con el caballo, Paripé, Jelly Knot, continúa tercera, en el cuarto, anda el caballo, In, 2200, en uno, 13, cuatro quintos, y siguen peleando, Sweet Candy, Paripé, ya la campeona, venezolana, Jelly Knot, está pasando, por la parte exterior, de la pista, y se va, Jelly Knot, a pelear, con Sweet Candy, Paripé, quedó el caballo, In, en el cuarto puesto, y Eminente, continúa en el quinto, Jelly Knot, luchando, contra Sweet Candy, y Paripé, la campeona, Jelly Knot, está tratando, de dominar, pero insiste, la lucha de Sweet Candy, mientras que Paripé, está en el tercero, el caballo, In, en el cuarto, y Eminente, sigue último, bastante lejos, Sweet Candy, peleando, con la potranca, Jelly Knot, la mille, 1'39, y está en Sweet Candy, Jelly Knot, cabeza a cabeza, cuando giran, la última curva, entran, en la recta final, Jelly Knot, peleando, con Sweet Candy, que no cede, en la lucha, domina, sin embargo, la campeona, venezolana, insiste, Sweet Candy, por dentro, contra Jelly Knot, viene avanzando, para el tercer puesto, el caballo, In, domina la campeona, con tomar, vuelve Sweet Candy, a la pelea, los 2000 metros, en 2'5'2, Sweet Candy, dominando, a Jelly Knot, domina el patro, domina el caballo, Sweet Candy, ganó, Sweet Candy, yiíííííííííí. ¡Gracias!